No sé con quién me ve, pues. Vamos a ver, para atrás, señorita, ¿sí o sí? Yo le llegué pegando, pa. Sí, a lo bien. Qué grosería que llegué tirándole la mano. Es que no le va a lanzar la mano porque no es como usted. Respeten, señor. Se hizo alma con calle 50. Nos asombramos, nos preciosos, hombre, usted, ¿no? Le voy a enseñar a que esa moto la va a perder. La va a perder, ay, María. Nos va con el comparendo, ¿sí? Sí, maría. Sí, yo iba acá, pa. Sí, yo ni qué, como le digo, entro la moto, ahí, güey. No tengo ya de mi casa, ¿o qué? Ah, bradito, hay neta. No tengo ya de mi casa para entrar la moto, güey. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué pasado. Bien. ¿Se está declarando que se viste? ¿Usted no debe formar la de yo? Entra la afuera, vamos a decir la adentra. ¿Tomo? Vamos a decir la adentra. ¿Qué? Ah, sí. Ah, sí. Ojo. Hágale pa que tome presco de cuenta a mi, apá. Este es manejo, agregue. Levántela, levántela. Levántela, levántela. 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 Levántela, levántela. Levántela. Cédula, por favor, tan amable. Cédula. Ya se la mostré a ella. Cédula, por favor. Ya se la mostré a ella.